Está cerca de cumplir tres años, mide poco más de medio metro y es la India más precoz en conseguir 388 puntos en unas pruebas de tiro con arco, entrando de esta forma en el India Books of Records. Su talento la llevó a ser la mejor disparando 36 flechas desde 5 y 7 metros de distancia. Se puede decir que Dolly Shibani Cherukuri nació prácticamente con un arco debajo del brazo. Su padre siempre quiso que practicara este deporte y ahora es la mejor de su país. Su hermano fue un gran profesional pero perdió la vida en un accidente de automóvil. Lo cierto es que este hecho ha levantado la polémica en las redes sociales. Muchos son los usuarios que no entienden cómo los papás fuerzan y someten a sus hijos a este tipo de presiones. ¿Ustedes creen que esto es algo negativo?